Hoy sale una recetita express porque es muy simple hacer esta crema pastelera. Cuando separen las yemas presta atención de que no vaya también un poco de clara. Mientras se calienta la leche a fuego mínimo y revisando de que no llegue a hervor, vamos a empezar a armar lo que sería la base de esta crema pastelera. Integramos todo y por último la fécula de maíz. La fécula la vamos a integrar en dos partes. Cuando tenemos la preparación bien lisa, a un punto letra digamos, agregamos la leche caliente pero acordate no tiene que hervir. Disolvemos bien para quitar todos los grumos y volvemos al fuego. Fuego siempre mínimo. Si ves que levanta mucho la temperatura lo retirás y lo seguís revolviendo fuera del fuego. En 5 minutos la tenés lista. Una vez que enfrió en el recipiente le vamos a agregar papel film y es importante que tenga contacto. 30 minutos de heladera y está lista para usar. Espero te haya servido la receta. Gracias por ver el video. Nos vemos.